vacilón que es lo que dice mi gente que hoy os voy a contar la historia de cómo fue irme a la mansión con los fabs como nos conocimos como surgió la idea y como lo viví yo desde mi persona voy a entrar ya en materia porque no quiero no quiero aburriros con la intro ya me planearé luego al final para empezar nos remontamos a septiembre de 2020 me venía a cataluña a vivir y buscaba trabajo todo esto mucho mucho ya lo sabéis porque yo lo explico varias veces en directo en otros vídeos y contacte con kiwi porque sabía que no tenía editor estuve editando para él y al poco tiempo se quedó sin editor para el canal secundario entonces yo le escribí un correo aprovechando que estaba editando a kiwi y empezó a trabajar con él al poco tiempo tres con también se quedó sin editor y me contactó a mí para que editar y al final ya estaba editando con los tres fabs estaba trabajando en dinero para los tres y les hablé para quedar un día a conocernos comer y tal y quedamos spurs kiwi y yo estuvimos comiendo y tal y me dijeron si quería aparecer en un directo con ellos reaccionando al disco de los dioses de anuel y de zuna en ese directo y estaba cortadísimo la verdad es que pasé mucha vergüenza lo pasé bastante mal pero bueno ese día nos llevamos muy 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 bien hicimos muy buena relación muy buenas migas y el 24 de marzo mi cumple yo estaba allí solo no tenía muchos amigos y les llamé para para vernos para hacer algo y para no pasar mi cumple solo y ellos majísimos la verdad siempre estar agradecidos con ellos por cómo me trataron ese día me invitó expulso a comer a su casa a cenar a su casa vino tresco vino kiwi estuvimos ahí súper de buen rollo me quedé allá a dormir estuvimos genial y en esa cena no sé por qué surgió él la conversación de irnos una casa vivir bueno ellos empezaron a hablar de que se querían ir los tres a vivir y no me acuerdo quién fue creo que fue tresco que dijo tal necesitaríamos un editor y yo ni me di por aludido la verdad porque me parecía un proyecto tan grande que no o sea no no me imaginaba que estuvieran hablando de mí y esto que me dijeron alfonsito a ti te gustaría venirte y yo me quedé muy impactado porque yo sigo mucho youtube bueno ahora ya no tanto pero pero siempre he sido bastante y he visto muchos vídeos de gente que se ha ido a casas y era algo como que me quedaba a mí muy lejos sabes no me imaginaba yo estar yéndome con gente a la que al final yo a ellos tres pues les he seguido bastante no he sido un fan loco ni nada pero sí que me gustaban mucho sus vídeos me reía mucho y la verdad es que los disfrutaba y nada me dijeron eso y yo me quedé como un poco trastocado porque no no sabía bien qué decir y también pensaba que era lo que ellos estaban hablando rollo de calentada que es lo típico que hablas tú con tu colega y al final no lo haces pero bueno yo dije sí por supuesto tal yo estaba me sentía raro porque pensaba que me lo tomaba como como algo que se les había metido en la cabeza y que en dos días se les olvidaba pero tenía ahí en la cabeza como esa ilusión sabes estuvimos viendo muchas casas esa noche y todo el rollo y nada el tema se quedó ahí de vez en cuando se me venía a la cabeza y dije decía a esta gente seguro que ya se les ha olvidado ya no se acuerdan ni de lo de la casa y después de eso vino marbella vais nació juan demonio y el canal el canal secundario empezó a venir para arriba para arriba para arriba empezó a subir muchísimo pegó el pelotazo y spurs me llamó y me dijo alfonso vente estos días si quieres a comer porque estás trabajando muy bien el canal va muy bien y tenemos que renegociar un poco el sueldo entonces quedamos fuimos a comer y hablamos de temas que teníamos que hablar y después me dijo que estaban mirando casas o sea era el tema no había vuelto a salir yo ya lo tenía casi olvidado y yo vi las casas que me enseñó y yo estaba flipando dije no no puede ser yo no me pudiera vivir aquí esa no me entraba en la cabeza que yo pudiera estar viviendo en una casa de ese estilo o sea para mí era algo impensable y el tema se volvió a quedar ahí y a las pocas semanas me llamó kiwi y me dijo que iban a jugar un partido en el guanda y que yo estaba invitado entonces claro yo ahí eso ya fue para mí lo máximo o sea yo ahí ya estaba en una nube y fuimos a madrid jugamos en el guanda me dijeron que habían ido a ver una casa y me enseñaron fotos y vídeos de la casa y era la casa a la que a la que nos hemos ido yo estaba imaginaos pero igual la cosa se quedó ahí me enseñaron la casa me dijeron que habían ido a verla vital se quedó ahí y nada volvimos de madrid el viaje a madrid estuvo súper bien la relación se iba estrechando poco a poco cada vez nos llevábamos mejor la teníamos más confianza y todo estaba de lujo y estaba el tema de la casa por ahí ellos me decían que habían ido a verla yo cada vez me lo iba me iba mentalizando más pero no así era algo como que veía que lo veía muy lejos a las pocas semanas hicieron un grupo de whatsapp me metieron en el grupo y me dijeron tal para tal día vamos a entrar a la casa para mí eso ya fue lo máximo fue increíble o sea yo eso sí que fue el momento en el que vi el grupo y vi el mensaje de que íbamos a entrar a la casa yo para mí yo dije se acabó ya está yo dije no puede ser esto que me está pasando a mí no no es no es ni medio normal y claro yo estaba estudiando tenía que estar entre semana y en terrasa entramos creo que por a mitad de mayo o así la mitad de mayo lo que hacía era iba a clase entre semana y los fines de semana me iba me iba a la casa con ellos tal y estamos ahí pues de lujo y ahí aún no se sabía que estábamos en la casa pero ellos vivían ahí y en junio ya me fui a vivir ahí estuve todo junio creo que todo julio también y en agosto me fui a alicante con mi familia pase todo agosto con la familia y en septiembre en septiembre volví a la casa pero ya estaba viviendo allí instalado yo entro en junio a vivir en junio ya empieza mi vida ya se se desmorona completamente me acuerdo un día yo tenía que editar y tenía que hacer un trabajo de clase entonces pues iba muy liado y era el día de del padel de las estrellas me acuerdo que estaba yo en el sofá ellos estaban ya para salir de casa tres coillas purge parece a casa de ibai y claro yo estaba en el sofá con el móvil tirado y me dice purge escucha alfonso me dice te apetece venir a casa de ibai y yo yo coño iba ahí es ibai yo me quedé flipando y claro que me apetece ir a casa de ibai como no me va a apetecer mi casa de ibai pero ese día yo estuve cenando con ibai tomándome un mojito con ibai y yo estaba o sea lo tenía delante estaba hablando con él y yo estaba que no me lo podía creer decía en qué momento yo hace dos meses estaba en tarras en un piso de mierda estudiando trabajando pero tenía una vida de lo más normal y hoy estoy con tres amigos que son vamos con tres íntimos y tomándome un mojito con ibai en su casa y me acuerdo que a partir de ese día ya fue cada semana tenía un evento tenía que yo no yo iba de invitados iba a rascarme los cojones a disfrutar del evento a disfrutar del catering y poco más pero eso que si la pachanga que si él no sé qué que si los eldan que si hoy nos vamos de tal a tal viaje que si no vamos a tal festival pues era una locura nada hasta hoy hasta hoy que nos hemos ido de la casa como ya muchos sabréis estamos en unas oficinas en barcelona y nada este es mi nuevo setup y nada cuando estamos viendo esto ya hemos dejado la casa definitivamente hoy hemos ido yo y de recoger las últimas cosas que me quedaba me pega un bañito también y nada eso me gustaría quería grabar este vídeo porque la verdad es que si una etapa muy 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 bonita de mi vida o sea que le voy a guardar un cariño siempre experiencias increíbles amigos increíbles de conocida gente increíble y la verdad es que ahora estamos de puta madre tenemos todo a mano porque uno de los problemas principales de la casa es que estaba muy lejos del centro y aquí en el centro es que se está muy bien y eso queríamos estar aquí eso es básicamente todo podría explayar de contar mil anécdotas pero bueno si queréis escuchar anécdotas seguidme en tweets que estoy prácticamente todos los días haciendo directo y por ahí vamos estoy contando anécdotas estoy jugando con seguidores estoy reaccionando a cosas estoy vamos estoy haciendo de todo y nada deciros que a partir de ahora voy a subir mil vídeos a partir de ahora cada dos tres días quiero subir un vídeo quiero hacer mil cosas quiero ponerme a tope me voy a pegar duro voy a estar pegado el más pegado y eso que os suscribáis que me sigáis en instagram en twitter en twitch y yo jamelo fuerte cabrones es un vídeo cortito la verdad es que a mí hablar a cámara se me da bastante mal seguro que me ha dejado mil cosas mil tonterías pero bueno espero que lo hayáis disfrutado y prontito más vídeos os camelo a darle like y suscríbete falta el integrante que no es youtuber muchos no seguro que no lo vais a conocer este hecho que está un poco nervioso está muy nervioso ha salido nunca en cámaras quiero que todos le vamos les reventéis amor amor y el instagram también le podéis reventar pero que le petéis a amor a comentarios está cagao ponedle nervioso comentarle cosas en plan dios ese no habla el editor no cargaste el editor está súper nervioso de todo pero de todo es de todo vamos a hacer muchos vídeos y muchas cosas increíble estoy en uno de los momentos más felices de mi vida ahora mismo en este directo con estos tres sabrones y esto ya mis hermanos y y y y y y y y